Seguramente muchísimos de ustedes se preguntarán para qué sirven esos papelitos que se encuentran a la par de las habilidades cuando nosotros estamos jugando Free Fire. No se sabe, no se sabe. Y sí, mis amigos, estos son los presets, que significa que nosotros podemos venir y copiar lo que es el set de habilidades que nuestro enemigo o nuestro amigo esté, pues, obviamente, equipando. ¡Qué hermoso! En este caso, si yo estoy expecteándolo, puedo copiar a través de esos papelitos sus habilidades. Cuando nosotros venimos por acá y elegimos un preset, el que tú quieras, y presionamos por acá en la parte superior derecha, vamos a estar pegando prácticamente esas habilidades. Y estaríamos copiando de esa manera las habilidades que tenía nuestro amigo o enemigo al cual estábamos expectando. Y de esa manera tan fácil estarían ustedes copiando lo que son todas las habilidades que ese personaje tenía equipadas. Es decir, el preset completo lo estarían copiando. Por ejemplo, acá este tenía a Sonya, tenía a Kelly la Veloz, a Nairi, a Dimitri y hasta la mascota Rocky. Así de que sí que me ponen más videos de Free Fire.